Mi nombre es Perú, tengo siglos de historia, tiempos de guerra y paz, momentos llenos de gloria, San Martín y Bolívar, por mi libertad lucharon, nos dieron la independencia, desde hace 200 años. Con todos los funcionarios, la limpieza y la plaza de armas de Chicama. Y hemos programado una serie de actividades en Chicama, Chiclín, Sausal y Luz del Sol. En conjunto cada día tendrá un día de izamiento para celebrar el Bicentenario. Yo creo que aquí ser peruano es algo inigualable, de lo cual estamos nosotros orgullosos. Y aquí confluye una variedad de formas, estilos, de costumbres, de historia, de música, de gastronomía. De lo cual estamos nosotros, somos conocidos a nivel mundial. Y creemos que esta es una forma de indicar a la población que cada vez tenemos que estar más unidos. Porque gracias a los trabajos que hicieron en la independización, nuestros héroes que se unieron para que en una sola voz pidan libertad. Yo creo que tenemos nosotros que trabajar juntos para conseguir mayor progreso, libertad en pensamientos, libertad en acciones. Y que creo que todos tenemos que salir beneficiados con ello. Siguiendo los protocolos de seguridad en salud, hemos invitado a las personas más vulnerables, porque pensión 65 y personas con discapacidad. Los que son de Chicama, se les invitará para irse pues un tour por Chiclín, Sausal, ¿no? Para que conozcan realmente su distrito, si alguno no lo conoce, y que puedan a menos tener a menos ese día, esa tranquilidad y ese esparcimiento. Los mismos de Chiclín irán a Chicama y luego a Sausal, y luego de Sausal irán a Chicama, Chiclín, para que conozcan lo que tenemos, ¿no? También está incluido una presentación en la ciudad de Trujillo, en la Casa de la Identidad, que se va a llevar para demostrar qué es lo que tiene nuestro distrito. Sí, son comidas típicas. El día 22 en la Casa de la Identidad va a presentar sus comidas pues típicas de Sausal, Chiclín, Chicama y Luz del Sol, ¿no? Para presentarlo pues y que sepan lo que estamos produciendo, lo que comemos, lo que, digamos, preparamos en nuestros lugares, ¿no? Entonces yo creo, ah, y también nuestro, la presentación de nuestro folclor, ¿no? También se va a presentar. Creo que es una manera de identificarnos y que sepan sobre nuestra cultura y que sepan que acá en el distrito de Chicama tiene bien centrada su identidad. Más que todo, invitarlos pues a todas estas actividades siempre con las debidas precauciones y que aquí ser peruano es algo inolvidable, es sentirse orgulloso de lo que somos y que viva el Perú. Muchas gracias. Nos dieron la independencia desde hace 200 años, mi nombre es Perú, hoy brillo en el escenario, cantemos juntos hermanos, felices de ser peruanos.